Si es que el mundo algún día se acaba, los matarí hijos de puta. Verán mi venganza que es semejanza a cómo mató a esas putas. Soy omnipotente, estoy entre ustedes, el dueño de El Capitolio. En el cerro peleé con el diablo, me mando a matar a mi ángel entre el manicomio. Muchas alegorías, máquina central, vivimos en una simulación. Pocas alegrías, ingeniería social, teorías de conspiración. Mi mamá en la masonería, nuevo orden mundial, sin comparación. Y pa, 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 mis shooters con silenciador, piu, piu, piu. Otro día con cifras ocultas en El Salvamión, en El Salvador.